Akiyara Mafia Productions Akiyara Mafia Productions Akiyara Mafia Productions Akiyara Mafia Productions un hecho. ¿Por qué? Me disparó quien consiguió el abuso. No hay hierro, ni peso, paso ya. Llevo todo, es cuero, genuino, curtido y desnudo. Antes te deja frío esto. Restos de mi reza noto y otros puntos. Juego de la hostia, estoy buena, cipa esto, pero no. El horario espiritivo, ¿dónde está mi universo? Fuck you. Emito antes de otra dimensión. Yo soy piano, pliego, me código del futuro. ¿Está pasando? Vamos, jadelo de nuevo. Colapso del sistema nervioso, falló, criticó, evacúa el rojo, intermitente, caos. Dalo por terminado, me dijo la voz y montó al escenario. Observa el ojo, evoluciona, no es Pokémon. El cerco es ganajoso del vaso seco. Allí quedó, círculo perfecto, inocente y bien cebado, alimento a cuchillo. La aventura del reto muerto. La manera de algo que sabes más que tú. Demóstrártelo. El sepulcro vacío, profecía, 660 sin razones de poesía. La mano fuerte del Mesías, muere la tierra cuando pasa, no brota, más lleva, ya no hay nota. Más alta, las viejas siempre alborotas. Preparan mis telares, mi boca, me da pena. La energía está de mala, hostia, no es posible. Terremoto, si suena, viste bien. La mentira, pero no me engañan ya. El dato se cerró antes de ser escrito. Pronto lo digo yo, es un hecho. ¿Por qué? Me disparó, bam, bam. ¿Quién consintió el abuso? No hay hierro ni peso. Paso, ya lo oye. Boto, es cuero genuino. Tendido hoy, desmudo. Antes, antes, si te deja frío. Este es el resto de mi resto, anoto y otro punto. Huevo de la hostia, hostia, buena cipa, esto, pero no. El eres primitivo, ¿dónde está? El universo, fuck you. Ay. Evito de hacer otra dimensión. Yo soy plano, niego, tengo digo al futuro. ¿Qué está pasando? Vamos, jodera, de nuevo. Colapso del sistema nervioso, fallo, crítico, evacúo, en la gente, evite que caos. Dado por terminado, redijo una voz y montó el escenario. Observa la hoja, evoluciona, no es Pokémon. El cerdo pegajoso de inverso seco. Allí quedó, círculo perfecto, inocente y bien cerrado, alimento a cuchillo. La aventura del ego muerto. La manera de algo que sabes más que tú, demostrártelo. Ya, hijo de puta, habré que arde la sangre. Mira, que chole a vueltas, bajos y no. No me hagas perder más tiempo. Mi retránsito, cansados de perder. Yo, 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 patenta. La hostia, sonora el niño muerto. Ese pulpo vacío, la profecía. Se quita sesenta, seis razones de poesía. Háganos fuertes de mesías. Marea, tierra, cuando pasa, no brota más. Y en vallar, no hay nota. Más alta, las viejas siempre en volotas. Prepara a marte y arres, mi boca me droguera. La alegría, esta de Maracoccia. Hoy no es posible, terremoto. Si suena que esté bien la mentira, pero ya no me engañe tanto. Se cerró antes de ser escrito en blog. No lo digo yo, es un hecho. Ah, porque me disparo, bam, bam. Tiencos si yo la abuso, no hay hierro. Mi beso paso, ya lo llevo dos. Es bueno, Jailuino, desnudo. Arnés, te deja frío. Esto, resto de mi restaurante. Es bueno, Jailuino, desnudo. Arnés, te deja frío. Esto, resto de mi restaurante. Otro puto juego de la hostia, hostia. Buenas cifras, esto, pero no. Buenas cifras, esto, resto de mi restaurante.